¡Y ahora estamos empezando a probar! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a preparar un filete de pescado al vapor con una vinagreta de balsámico y salsa macha. ¡Acompáñanos! Lo primero que vamos a preparar es la vinagreta y los ingredientes son salsa macha. Recuerden que la receta está en la descripción, pero pueden usar cualquier tipo de aceite. Tomillo seco, azúcar, sal y pimienta y vinagre balsámico o de manzana. Dentro de un recipiente vamos a agregar todos los ingredientes secos. Posteriormente vamos a disolver el azúcar junto con el vinagre y luego vamos a verter el aceite en forma de hilo hasta emulsionar. Luego dentro de un papel aluminio colocaremos el filete junto con la vinagreta. Agregaremos nosotros tomate en rodajas y aceitunas, pero recuerden que pueden agregar todas las verduras que ustedes gusten y que tengan en casa. En una sartén los colocamos a fuego lento y tapado. Lo vamos a dejar ahí por 15 minutos o directamente en el horno a 180 grados por 15 minutos. Solamente recuerden que es importante sellarlo bien para que no se salgan los líquidos. Por último nada más agregamos aproximadamente una onza de agua y ahora sí lo tapamos. Para asegurarnos que esté listo podemos tomar la temperatura interna del pescado. Recuerden que esté arriba de los 60 grados centígrados y que al tocar el filete de pescado esté firme. Amigos y así terminamos nuestra receta del día de hoy. Nosotros decidimos acompañarlo con una pasta que ya le habíamos hecho anteriormente, pero de todas maneras aquí abajo en la descripción está el link. Como siempre no olviden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que también andamos ahí por las redes sociales, así que nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.